Vení a Puerto Madre, te invitamos a realizar una experiencia única, snorkeling con lobos, en Lobo Larsen te estamos esperando. En tu visita a Puerto Madre no te pierdas de disfrutar un día de campo en la estancia San José. 50 años trayectoria gastronómica y familiar, te esperamos en Cantina el Náutico, te esperamos en Puerto Madre. ¡Gracias por ver el video!